Música Integrantes de Morena de Tuzlachico se inconformaron por la imposición de Miguel Hermilio Ortiz como abanderados de la coalición Juntos Haremos Historia en la ciudad fronteriza Estamos inscritos ya, el trabajo se ha hecho en campo, soy parte de la estructura de Morena, soy COPS, soy coordinador territorial tengo a cargo 10 secciones donde lo he demostrado con el trabajo y hemos estado trabajando en la página de Morena.si La candidata oficial de ese partido, Daisy Lisbeth González, acompañada de su planilla de regidores y seccionales que de la noche a la mañana hayan impuesto a otro candidato sin tomar en cuenta los trabajos realizados por este partido Queremos demostrar la inconformidad que estamos pasando, no es posible que nos impongan a alguien que no tiene trabajo que porque es parte de la coalición, pero el trabajo lo ha hecho Morena y los morenos el día de hoy nos mostramos inconformes ante esta imposición que nos están haciendo La postura que tenemos el día de hoy y como candidata oficial de Morena que me inscribí hace días como ya lo mencioné No estamos de acuerdo con la imposición y vamos a esperar a que los que están a cargo a nivel estatal tomen una decisión y hagan conciencia del trabajo que estamos haciendo Queremos que gane el licenciado Andrés Manuel López Obrador Queremos que gane el doctor Ufilo Escandón Cadenas y también queremos que gane el municipio de Tuzlachico En Tuzlachico estamos muy molestos y nos hacen llamar los rusos de Tuzlachico Pero déjenme decirles que esta inconformidad no va a quedar aquí Nosotros nos vamos a abstener de lo que pueda pasar De eso conozco para el Mundo Noticias de Chiapas, Edgar Moreno